Estamos presenciando el lanzamiento de la Feria del Libro, esa Feria del Libro que vuelve con la presencialidad, con todos incluidos, todos adentro, todos saludándonos y pudiendo apreciar, intercambiar opiniones, y eso es lo lindo. Pero estos dos años de pandemia, también, si bien nos quitaron esa presencialidad de estar juntos, la Feria del Libro en pandemia fue todo un éxito, y esto hay que recalcarlo, porque esto es producto también de una decisión de política del gobierno de la provincia de Formosa en cuanto a lo sanitario, y también de fortalecer en forma paralela y simultánea todas las demás actividades, y una de ellas, y con mucha fuerza, vino el año pasado en pandemia a la Feria del Libro, y hoy estamos aquí para hacerlo de manera presencial, así que estamos orgullosos de que esto suceda hoy, aquí en el Teatro de la Ciudad, y bueno, desde aquí darle el puntapié inicial para todas las actividades que, bueno, se vienen de ahora en adelante. Si bien vamos a tener una presencialidad plena y el público formoseño va a poder participar, lo más importante es que la virtualidad la vamos a seguir, va a ser bimodal, y en esta virtualidad, ¿qué quiere decir? Que aquellos compañeros con provincianos que estén en cualquier punto de la provincia van a poder ver la Feria del Libro, de todas las salas se van a hacer transmisiones en vivo, pero también nos va a ver el mundo, nosotros tenemos escritores del primer nivel y el mundo los va a poder ver, y también van a poder invitar a nuestros escritores a cualquier feria para que participen, que es lo que estuvo pasando en estos dos años de pandemia. Así que para nosotros es un orgullo como formoseños mantener esta feria ininterrumpidamente, y que en los años de pandemia creció muchísimo. Así que, y sobre todo agradecer a nuestros escritores, Braulio Sandoval, que nos acompaña, que para mí es mi gran compañero, el cumple 20 años o 15 nada más en esta feria, pero bueno, escritores como Braulio y editoriales como la de Braulio que apuestan a los escritores, que apuestan a la lectura, es muy importante para nosotros como formoseños. ¿En qué lugares se va a realizar para hacerlos habituales? Sí, la feria del libro se va a realizar el 100% en el predio ferial, desde el Salón del ICA hasta el Galpón G, van a haber carpas que van a ser salas de presentaciones y exposiciones también, y van a participar también lo que es industrias culturales, van a haber exposiciones y ventas no solamente de libros, sino de artículos de industrias culturales, vamos a tener un sector específico para lo que es la cuestión de género, violencia de género, juventud, o sea, vamos a tener diferentes temáticas dentro de la feria del libro y va a estar concentrada en el predio ferial. ¿No recuerda los días? Del 28 de septiembre al 2 de octubre y para inscribirse a la misma pueden ir a la Subsecretaría de Cultura o también a través del correo que es feriadellibroformosa, arrobaformosa.gov.ar. Este evento que nació así, muy sencillamente, pero que fue creciendo a través de los tiempos, editoriales como Capítulo, El Arandú y tantos otros fueron haciendo crecer. También los escritores, los nobeles escritores y los antiguos escritores, los que hicieron mucho por esta feria, como Orlando Bambreda, que fueron los que desarrollaron talleres literarios, por ejemplo, en la editorial Librería Gualamba. Durante más de cinco años, Orlando Bambreda realizó un taller literario. Y después, este evento es una manera de promover a los escritores y de promover a los editores como una manera de servicio educativo y cultural y mostrar lo que es la región, la geografía, la historia y la poesía desde aquí, desde el centro mismo de la Cuenca del Plata, irradiando hacia las Naciones Hermanas y las Provincias Hermanas. Tanto es así que ya esta Feria del Libro es regional e internacional, así que por eso es un gran evento que nos complacemos en lanzar desde aquí para el mes de septiembre.